Un destino tropical con playas de ensueño, buceo, historia, cultura y diversión. Ubicado en el sur del Caribe, Curacao es una isla paradisíaca ideal para los amantes del sol y del mar. Con 444 kilómetros cuadrados, actualmente es un estado constituyente del Reino de los Países Bajos, pero no forma parte de la Unión Europea a semejanza de otros territorios de soberanía europea. Sin embargo, todos los ciudadanos de Curacao poseen pasaporte neerlandés y por ende gozan de los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea. Si estás pensando en viajar a Curacao, te recomendamos quedarte viendo esta guía de 6 días que será de gran ayuda para organizar tu próxima visita. Día 1. Willemstad. Es la ciudad más grande de Curacao, además de ser su capital. Tiene alrededor de 150.000 habitantes y se divide en 4 distritos. Punda, Otrobanda, Skarlou y Pietermay. El gran encanto está en su centro histórico, compuesto por 4 bloques encantadores con casas coloridas de arquitectura estilo holandés. Este espacio fue designado como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997. Vamos a conocer qué hay en cada uno. Punda. Esta es la zona más carismática de la ciudad, llena de tiendas, restaurantes y cafés. Aquí es donde se encuentra Handelskade, una callecita llena de casas coloridas que se ha convertido en la principal postal de Curacao. Aprovecha para perderte en los callejones amigables y coloridos, descubriendo lugares súper geniales en este encantador centro. Queen Wilhelmina Square es otro de los puntos destacados de Curacao. Aquí también el ambiente es muy agradable y relajado. En el centro de la plaza hay dos carteles enormes, Curacao y Dushi, que significa algo así como cariño, empapiamento, el idioma local. No puedes dejar de visitar la famosa sinagoga Mikve Israel Emanuel, construida en 1732. Es la más antigua en uso continuo en el hemisferio occidental. También encontrarás un museo judío que presenta muchas pinturas, fotografías, artefactos religiosos y muchos objetos de colección que todavía se usan actualmente en los servicios. Otro banda. Al otro lado del puente Queen se encuentra Otro Banda, fundado en 1707, que también forma parte del Centro Cultural de Willenstatt. Esta era la región donde vivían los esclavos africanos y por lo tanto era mucho más pobre en comparación con Punda. Hoy alberga excelentes museos y numerosas tiendas y restaurantes, sobre todo en el centro comercial, construido donde se ubicaba un antiguo fuerte holandés. Uno de los principales atractivos de Curacao es precisamente Reina Ema, un puente peatonal flotante de 167 metros de largo que cruza la bahía de Santa Ana conectando Punta y Otro Banda. La vía original se construyó en 1888 y remodeló en varias ocasiones a lo largo de los siglos XX y XXI. Los coloridos arcos se instalaron en 1955 para celebrar la visita de la reina Juliana y el príncipe Bernardo. Este puente es articulado y se abre regularmente para permitir el paso de las embarcaciones. Visitar el Fuerte Riff es una buena opción también. Construido en el siglo XIX para proteger a Curacao de piratas e invasores, se encuentra en la entrada de Santa Ana. Sus muros eran a prueba de bombas y estaba armado con 56 cañones. El fuerte perdió su función militar en la primera parte del siglo XX y está catalogado, junto con el Centro Histórico de Curacao, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día, gran parte del antiguo complejo alberga un centro comercial y gastronómico. Pietermay es el distrito más animado de Curacao. Pasó por un periodo de decadencia, pero después de un proyecto de revitalización, terminó convirtiéndose en uno de los lugares más geniales de Willemstad. En el barrio se encuentran numerosos bares, cafeterías y tiendas con encanto. Newestrad es, sin duda, la calle más interesante de la región. Toda iluminada, llena de restaurantes y mucha música. El Museo Arqueológico, también conocido como Museo Nacional, se estableció en 1998 y muestra los resultados de más de 30 años de investigación en todas las antillas holandesas. Las exhibiciones incluyen artefactos arqueológicos precolombinos, así como objetos etnográficos desde fines del siglo XIX hasta el presente. Charlu es una región con viejos edificios residenciales y restaurantes. La calle principal del barrio es Charluet, donde se encuentran muchas mansiones, el acogedor Hotel de Tres Estrellas de Ritz Village y el Museo del Dinero Iotin Corta, este último administrado por el Banco Central de Curacao y San Martin. La isla también es famosa por el licor producido a partir de un tipo de naranja y que luego es tenido artificialmente de azul. El Blue Curacao se utiliza en varios cócteles que se sirven en la región. Para los interesados en el producto, es posible conocer el Nanduis Chobolobo, una famosa destilería que se encuentra a unos 5 kilómetros del centro histórico de la ciudad. Además de aprender sobre el proceso de destilación, los visitantes tienen la oportunidad de probar el licor que se produce aquí desde 1896. Día 2. Playas. Sin duda que la isla es un paraíso para los amantes del sol y el mar. Puedes sumergirte en las aguas cristalinas y contemplar los coloridos arrecifes de coral, al igual que su vida marina, que incluye tortugas y muchas variedades de peces. Ya sea practicando snorkel o submarinismo, los tesoros del mar nos esperan en numerosos puntos de inversión de la isla, como la Sala Azul, el Bosque de Hongos o el Remolcador. Algunos sitios que debes visitar sí o sí son Playa Kaiki, situada en el extremo occidental de la isla, es conocida por sus aguas claras y poco profundas, y su variada vida marina, que incluye arrecifes de coral, esponjas y una gran variedad de peces tropicales. Lugar popular para el submarinismo y el buceo, también es visitada por su hermosa playa de arena blanca. Remolcador. Situado en la parte sur de la isla, este punto de inmersión debe su nombre a un viejo remolcador, que se hundió para crear un arrecife artificial. Actualmente alberga una gran variedad de vida marina, incluidos coloridos corrales y peces tropicales. Bosque de setas. Situado cerca del extremo occidental de la isla, es un punto de inmersión conocido por sus singulares formaciones coralinas, que se asemejan a setas. Playa Portomari. Situado al este de la isla, es una gran playa de arena, conocida por sus aguas claras y tranquilas, y su variada vida marina. Día 3. Cuevas de Ato. Son las cuevas más importantes de la isla de Curacao. Se puede realizar una caminata autoguiada de 20 minutos, o unirse a una visita guiada de una hora, que se realiza varias veces durante el día, y explica las leyendas e historia de este mundo subterráneo. Se encuentran a 15 minutos al norte de Willenstadt, y es un paseo no recomendado para personas con problemas respiratorios, o que sufren de claustrofobia. Hay un baño en el lugar, y un snack bar donde pueden comprar bebidas, pero debes saber que el sendero puede ser empinado a veces, aunque hay pasamanos para ayudarte. Desafortunadamente no está permitido tomar fotografías en las cuevas, debido al efecto danino del flash. Este paseo se puede combinar con otras atracciones, como la granja de avestruces. Día 4. Yete Boca. El poder del mar Caribe se puede ver en el parque Yete Boca. Su nombre significa las Siete Bocas. Esto refiere a las siete entradas naturales de la costa norte, como Boca Pistol, Boca Tabla, o Boca Guandome. La costa tiene más de 10 kilómetros de largo, y es muy popular por la presencia de diferentes especies de tortugas, que llegan a estas entradas o bahías, para poner sus huevos. Hay diferentes rutas a las entradas, y se puede acceder a pie o en coche. La atracción más famosa de la zona es Boca Tabla, una cueva que en un lado es accesible desde tierra, y que por el otro lado recibe el viento del noreste, y el mar pega hacia adentro. Día 5. Parque Kristoff. Puedes visitarlo a pie o en coche, y recorrer ocho rutas diferentes. La más corta dura media hora, mientras que la más larga puede durar hasta tres horas. La que ofrece las mejores vistas en el camino, es la ruta de Kristoffelberg, y puede durar de dos a tres horas. Si no eres un gran aficionado a la montaña, te sugerimos la ruta de las Orquídeas. Es importante estar bien preparado para tu visita, ya que aquí no hay lugares para comer, así que asegúrate de traer tu propia comida y mucha agua. Día 6. Klein Curaçao. ¿Te imaginas llegar a una pequeña isla desierta en medio del mar Caribe? Klein Curaçao es un islote deshabitado, ubicado al sureste de Curaçao. Aunque está a unos 25 kilómetros de la isla, pertenece también al territorio del país. El islote es conocido por sus playas de arena fina, aguas turquesas, y por ser un excelente lugar para relajarse, o practicar buceo en sus arrecifes de coral y cuevas submarinas. Este sitio no tiene habitantes permanentes, solo unas pocas estructuras cubiertas de palmeras, que están destinadas a ser refugios temporales, para los turistas que llegan aquí. Hay algunos cocoteros, y una vegetación muy árida, que hace que la isla sea inhabitable. Para llegar, necesitarás tomar un viaje en bote, de una hora y media o dos. Una vez aquí, podrás realizar varias actividades, además de relajarte y disfrutar del sol. Si hay algo que no debes perderte, es hacer snorkel con tortugas. Además puedes conocer el faro rosa, y los naufragios que yacen en la isla, que nunca han sido removidos, y son un verdadero atractivo para la multitud. El mayor de ellos, seguramente sea el petrolero que varó en la isla en los años 80. Esperamos que este video sea útil, para tu próximo viaje a Curaçao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!